ya le vamos a tomar una Jota parar aquí ponemos aquí seguimos grabando ese ya es Perkin creo yo si ya es Perkin vamos a tomar una foto de Perkin bien bonita la anda preparada bien bonita la anda preparada no aquí veo todo aquí está foto de Perkin es esto del pueblo de Perkin ya está ahora grabando y ahí donde es Honduras? esta parte de los bolsones esta es la parte de lo que tenemos aquí aquí lo que tenemos es el Cerro el Pericón Cerro el Pericón? si ese es el Pericón ese? si ese es el Pericón mmm está en la calle la calle el Día del Muerto para que el cerrado mmm Cerro el Pericón cerro el Pericón si vamos a acercarlo un poquito donde se le activó la bomba Monterrosa ajá tomamos la foto y nos volvemos otra vez a grabar mire ahí es donde se desconecta mire entonces ahí hay peligro de que no el Drone no se pierde pero para andarlo buscando ahí está pero él regresa siempre donde se despegó aquí está ajá no es que no lo he movido de donde está ese es Perkin también va ahí es donde estamos sí mire ahí estamos nosotros ajá ve ahí estamos aquí estamos abajo está aquí recto sí ahora vamos a tomar una foto de aquí vamos a ver vamos a moverlo para atrás vamos a hacerlo para acá vamos para acá y ahí tomamos la foto está bonito si queremos ir más arriba ahí es el Evomá ahí lleva 100 metros de altura ahí tomamos la foto 100 metros sí alcanza hasta los 300-500 metros siempre y cuando tenga la señal siempre y cuando tenga la señal aquí recto lo tengo si pierde señal cuando pierda la batería de energía él regresa para abajo ah sí 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 él regresa baja despacio baja despacio buscando el control sí sí ya alcanzó los 120 metros que son los permitidos pero yo si quiero ponerle 500 le pongo 500 voy a poner más una foto vamos a moverlo para acá vamos a moverlo para acá un poquito vamos a moverlo para acá un poquito aca foto y aquí pues ya el video un poquito más el velocidad un poquito más de velocidad un poquito más de velocidad me va a llevarlo no no había visto estas imágenes usted no así no así no así no yo es primera vez que me le arrimo a alguien que tiene un dron así había andado con varios canandrones por no no pero a veces hay que ver vea por qué por eso un amigo que venía siempre no fui a hacer el perfil sino que tomaba las fotos con el dron y el dron es que elevaba lo lindo que es el salvador y hay montañas que no están exploradas no hay montañas diercines para la melina que está allá creo que nos va a dar gusto viendo la gente ya este bonito vídeo y la gente que está ya que era ex militar se va a acordar no claro que sí sí los militares y combatientes que se van a acordar de todo está todo este lugar yo anduve por ahí y yo anduve por los lados así como la vez pasada vino un pequeño grupo del batallón atonal un hombre con esa gente así se gozó que contaban sus pasadas y todo sí mi papá formó parte del batallón arce pero él dijo yo no quería matarte como dicen muchos ahora es historia dice si yo no quería yo no quería matarte pero yo seguía órdenes y ahí la orden fue donde estaba que venía el gobierno una guerra la verdad que yo creo que nadie quería matar pero como la guerra es guerra sí ahí viene para abajo ya aquí está el mapa miren aquí es donde lo he elevado toda esta parte de aquí bueno no lo he elevado siempre ha estado ahí va pero sí llegué un poquito aquí pero aquí está el punto de partida entonces el dron ahí me está tirando que ahí es donde tiene que bajar el dron ahorita está aquí entonces tengo que acercarlo un poquito para que gare recto para abajo tengo que acercarlo un poquito a la H ya al llegar a la H ya lo puedo bajar ya viene recto para abajo sí ya viene recto para abajo mire a medida yo me voy yo voy moviendo los controles así se va moviendo la flecha que viene sí mire ahí está la H esto es todo volado de saberlo manejar no es como aquellos que le elevado y le van a trabajar en los palos no ahí viene para abajo mire sí Felipe esto es aquello que le elevado y le van a trabajar en los palos de mango como que ves avispa allá está mire ahí viene para abajo ahí estamos nosotros mire ya nos vio sí vamos a poner la cámara para acá y viene para abajo y viene para abajo viene con todo como que cuidado con ahí a ver a ver me lo caza de un tapazo a ver es corta de lengua el chico va a poner y el chico miralo no se lo va a tirar y lo va a botar no se lo va a botar nada le tiene miedo re bueno se fue ahora lo voy a parquear mire así vuelan estos drones crees que hay que saberlos manejar sí hay que saberlos manejar sí y ahora yo creo que lo suben en los palos de mango cabal es que los drones que andan la policía son más caros esos son carísimos además tengo los drones todos los túneles sí ya aquí hay túneles túneles allá al frente pero ahí cobran por entrar sí pero ahí aquí mismo no no es allá oh y vayan al cerro porque ya subí al dron pero ya subí a la campela pata 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 porque le tome a foto eso sí verdad no ya vamos a ir ya lo vamos a alistar a la otra cámara pero que la gente conozca no 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 de reflexión sí tanto para militares como para guerrilleros y para los niños para los niños para que sepan que para los niños para los niños es un punto de referencia la historia histórica para ellos para aquellas reflexiones pero los errores cometidos por ambas partes porque muchas personas y muchos jóvenes creen que los errores los cometeron solamente el ejército no la guerrilla también cometió errores todos los dos eran por esa parte nosotros es lo que nosotros les explicamos los dos estaban implicados sí es que los dos vea es que no podemos decir este santo o este hermano no los dos aquí vienen personas que acusan a la guerrilla de haberle matado a la familia de haberle violado a sus mujeres imagínese aquí viene gente violando entonces nosotros esperamos que ellos se desahoguen y después si te damos una explicación realmente quiénes son las grandes razones de toda la masacre de todo lo que ocurrió vea sí porque imagínese que aquí ya unos dicen que le echan la culpa a otros otros le echan la culpa a no sé quién y pues la verdad pues aquí todos tienen culpa todos 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 tienen culpa no, no, no mentira es pura casaca en una guerra todos cometieron errores todito ahí no hay tales de que macharse la sangre no es solamente matar sino de que sucede lo otro si usted denunció a alguien porque le caía mal entonces usted se le echó las manos porque no es que quería matar yo seguía órdenes y si no seguía órdenes a mí me mataban cuando viene aquí ese grupito de la tonal no hombre eso fue allá nos reunimos compadre y hombre eso fue un momento de un de recordar de recordar y un desahogo también para ellos pues sí porque imagínese eso sí que aislado de las personas no 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 porque solo ustedes saben su historia son cosas privadas que pasaron son cosas que se mantienen en privacidad y se llega el momento de desahogarse hablándolo entonces este es lo que nosotros movemos aquí aquí hemos recibido diferentes tipos de militares estuvieron en el atonal estuvieron en el atlacar estuvieron en el belloso estuvieron en el león que no hemos recibido aquí y todos ellos se desahogan tranquilamente si alguien viene entonces cambiamos la conversación si cabal porque no es cosa que les incumbra comenzamos a hablar de viejas mejor de mujeres es que sale mejor de viejas que es lo más rápido y hay gente que se desahoga así viene un señor un día fue el domingo pasado fue ahí para la vacación yo lo que voy a hacer lo puedo entrevistar y preguntarle cosas así como con qué objetivo se hizo el museo con qué objetivo está abierto aquí al público cuáles son las visiones que tienen porque hay que tener una visión y una misión y pues ser parte de la historia porque de eso se trata porque hay personas que no saben las personas que vienen naciendo ellas no saben nada ellas vienen preguntando cómo fue la guerra y no saben nada y quiénes pelearon quiénes eran los males quiénes eran los males entonces entonces el cipote lo que lo que entiende es que la parte roja era la mala o la parte no sé bueno sí, sí, sí una sola con Rambo seguía al general y el general seguía no sé qué madre es una sí eso es algo parte de siempre de un militar porque la guerrilla era militar también siempre a pesar de que no tenía un ¿cómo se llama? un apoyo como el ejército que le daban un tiempo todo sí, porque el ejército tenía apoyo de los americanos y ustedes no tenían apoyo pues las personas que luchaban pues no tenían apoyo no, es que siempre yo le digo mucho que hoy gracias a Dios que no nací en ese tiempo no nací pero pero ya lo último imagina ya nací en lo último ¿verdad? ya nacimos en los últimos bombazos cuenta mi hermana que ellas cuando iban los bombazos esconderse en una esquina de la casa ¿esconderse? imagina yo le bajo de la cama me dice no, 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 tal imagina yo y los cipotes me dice mi papá un día nos estoy platicando con cipotes jugando sin sangre y que la balacera y todo eso miraba y me dice yo te voy a decir algo me dice en aquellos tiempos hubiera querido ver estos puentes de guerra me dieron allá donde meter y hoy con esos famosos juegos de guerra me dice en aquellos tiempos hubiera querido verlos yo me he subierto que a ver si era cierto que en realidad tenemos esta cámara en realidad si era cierto que si era verdad ¿verdad? si la cámara está destruyendo no esta cámara estacionada el animal anda por los 5 mil dólares según por ahí es que esta ya es para reportaje esta ya es ya para para ya para filmar vamos vamos a entrevistar a este amigo que está aquí vamos a ver si vamos a acercarnos un poco vaya vaya vamos a ver ponendo recto amigos nos encontramos aquí en el museo del ejército no me equivoqué no es del ejército ¿cómo se llama? museo de la revolución museo de la revolución esto lo puedo borrar usted lo puedo poner museo de la revolución y aquí yo completo el nombre vaya bueno amigos nos encontramos aquí en el museo de la revolución y pues tenemos aquí a nuestro amigo ¿cómo es su nombre amigo? mi nombre es Felipe Cáceres estamos en el museo de la revolución salvadoreña homenaje a los héroes y mártires testimonio vivo de la memoria colectiva es el nombre completo del museo el museo de la revolución se fundó el 13 de diciembre de 1992 con dos objetivos muy importantes uno recordar la memoria de miles de mujeres y hombres que murieron durante el conflicto armado y dos ser un punto de referencia histórica a las futuras generaciones que conozcan los errores cometidos en el pasado para que fortalezcan su futuro y no volver a cometer los mismos errores porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a volverla repetida ¿con qué objetivos se creó el museo? ¿cuál es la visión de ustedes como encargados de este sitio? bueno los objetivos ya lo dije la visión que nosotros tenemos es que las nuevas generaciones dejen de pensar en buscar cómo hacer otra guerra no más guerra en este país no más muerte tampoco y estamos buscando la manera de que mejor ellos se dediquen a los estudios que se preparen que sean profesionales para el día de mañana y que mejor se duche levantando este país profesionalmente bueno entonces vamos a hacer el recorrido por el museo de la revolución y pues vamos a enseñarle a nuestros amigos pues de qué se trata todo esto que tienen estos amigos aquí gracias vamos gracias después vamos a ir allá arriba oye si vamos vamos este micrófono no este no no si no si no si que son bonitos tenemos este micrófono el cañón si y él puede agarrar y disparar va tirando al lado bueno amigos nos encontramos aquí en el museo de la revolución y como pues es parte del video vamos a mostrarte muchas cosas de las que son parte de la historia de nuestro país y pues como les digo esto es para recordar para que ustedes sepan cómo fue todo lo que pasó en esos años pues que en realidad pues murieron muchos hermanos y aquí ya estamos entrando a lo que es el museo de la revolución vean aquí tenemos ya lo que es el escudo nacional símbolo de nuestro país el mapa y pues la bandera nacional de el salvador tenemos esta foto de esta niña con un niño en brazos aquí tenemos recuerdos morazán pueblo de profundas tradiciones y más aquí arriba tenemos más recuerdos amigos veamos este señor campesino vendiendo su producto bueno ahí dice compañero en labor de racionamiento de hortalizas aquí tenemos más más de lo que es historia de nuestro país el salvador espero les guste el video de aquí chelé César ahí lo tenemos aquí tenemos más imágenes amigos vean todo esto este es para ustedes amigos este video es para ustedes si les traen recuerdos pues aquí está toda la historia de nuestro país el salvador vean arriba dice héroes héroes y mártires héroes Gracias. 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 Gracias.